El 14 de septiembre del 2018 comienza nuevamente el noviciado de los legionarios de Cristo en Italia. Se localiza en Riñano Sularno, a media hora de Florencia. El padre Eduardo Robles Gil está por entregar el hábito legionario a dos candidatos italianos. El noviciado de Italia se funda en 1991 el Lanzo d'Intelvi, a 60 kilómetros al norte de Milán. Uno de los primeros novicios italianos recuerda una idea sencilla que les motivaba. Un año después, el noviciado se traslada al Centro de Espiritualidad Getsemani, en la provincia de Novara. En el verano de 1995 se muda a Gotzano, también en la provincia de Novara, al norte de Italia. Y en el 2016 los novicios italianos se trasladan de Gotzano al noviciado de Salamanca. Al reanudar el noviciado de Italia, el padre Eduardo comenta cómo el Señor ama a la legión y a su misión, y que los nuevos hermanos son signos de este amor. Los nuevos hermanos son, en cierto modo, una respuesta del Señor a las necesidades del mundo de hoy. En cualquier forma, una respuesta del amor de Cristo y bisogni del mundo. El padre Alberto Sanetti presenta los nuevos novicios a algunos miembros del Regno en Cristo. El 15 de septiembre, en un santuario cercano dedicado a la Santísima Virgen. El hermano David Edotti viene del noviciado de Salamanca para ayudar a los nuevos hermanos durante sus primeros meses de noviciado. Tres novicios más llegarán a Reñano en octubre. Fuera de una zona que se está acondicionando para hospedar a jóvenes y futuros candidatos, el padre Alejandro pide un favor. Les pedimos sus oraciones, este es el proyecto que tenemos, estamos empezando. Si Dios quiere, la comunidad será compuesta por cinco novicios, un servidor, que soy el instructor, por favor recen por mí. Además del asistente, el hermano Carlos Ramírez, y el prefecto de estudios, el padre Manuel Quero. Gracias, un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.